Junior de Barranquilla afronta un presente complicado en la Liga Betplay de Mayor al no sumar victorias en el inicio del campeonato nacional. El elenco dirigido por el técnico Arturo Reyes viene de caer contra Deportivo Pasto 1-0 de visita, sumando su segunda derrota en el torneo más 3 empates. En total son 11 partidos en los que Junior no ha podido ganar en primera división, 4 empates y 7 derrotas. Los actuales números del equipo Tiburón dejan como el principal señalado a Reyes, a raíz de los rumores sobre la posible destitución del técnico Samario, el máximo accionista de Junior fue a Char, respondió a las inquietudes. No hemos tomado decisiones sobre ese aspecto, indicó Char Abdala poniéndole fin a los rumores sobre un nuevo entrenador, cuando nombres como Juan Carlos Osorio, Reinaldo Rueda y Gustavo Alfaro se barajaban para el cargo. El próximo encuentro de Junior será contra la equidad en Barranquilla, este sábado a las 4 y 10 de la tarde. ¡Gracias!